Esto es Culloden. En este lugar, en este campo, que se trata de mantener lo más puro posible como fue, tuvo lugar en 1746 la Batalla de Culloden. Una batalla que va a terminar con el mundo de los Highlanders. Y en esta línea superior, que es la parte más alta del campo, si uno puede ver aquí tenemos la vista completa, a toda la redonda, se instalaron la línea británica, donde están las banderas rojas, indican los ejércitos británicos. Y al frente vemos allá algunas banderas escocesas que indican que allá estaban los Highlanders, que eran los aliados de Bonnie, Prince Charlie, que quería recuperar su trono. Si nos damos cuenta, solo viendo los pastos, desde allá hacia acá no tenemos buena vista. De acá hacia allá tenemos excelente vista. Y eso explica en gran medida, mirando el campo de batalla, lo que va a suceder. 2000 Highlanders van a morir contra 300 ingleses que van a perecer acá. Cada bandera indica las divisiones. Y acá está el duque de Argyll. El duque de Argyll, sí, de las tierras bajas, de la, en realidad, la mezcla de las tierras altas con baja, escocesa, que ya en la serie Outlander aparece como traidor. Está aquí, con los rojos, con los ingleses. Por lo tanto, aquí se juega no solo la vida de los Highlanders, sino que esto es un Game of Thrones, es un juego político. La vida entera siempre ha sido un juego político. Y muchos quieren siempre subirse al carro de los vencedores. Y Argyll estuvo aquí. Y desde aquí vio hacia abajo y, por lo tanto, va a tener el lugar privilegiado en la historia también. Posterior, los Highlands serán diezmados y Escocia será reinventada. Y será el Romanticismo el que, otra vez, resurgirá la idea de los Highlanders, pero ya es una reinvención, una reinvención nueva. Lo que existía murió aquí, en 1746, en Couloden.